Me da nervios ¡Garre! ¡Hola amigos! Espero que estén súper bien Yo me llamo Fernanda, por si no me conocen Y el día de hoy vamos a grabar un video muy diferente Venimos a una tienda aquí en el centro Que se llama Cuidado con el Perro Que esta tienda es mexicana, ¿nada más sale? Creo que sí ¿O hay en Estados Unidos? No, creo que es mexicana Se llama Cuidado con el Perro Y contexto, yo nada más he comprado Una vez en mi vida y estaba en la secundaria O sea, fue así un chorro Pero recuerdo que me compré un pantalón que me duró como 6 años La calidad en ese entonces era buena Ahorita vamos a ver Y también vamos a venir Porque tengo una prima que siempre dice que hay cosas súper buenas Súper baratas Entonces vamos a ver si es cierto Mi presupuesto es de mil pesos Veremos que podemos comprar con mil pesos Y veremos si encontramos cosas bonitas Y también para la Vendy Ah, y también voy a ver si puedo encontrar ropa para la Vendy Porque mi prima dice que nombre la ropa de niño Y sí es cierto porque Mi prima, de hecho, en el cumpleaños de Emma Le regaló un vestido Dos vestidos Y estaban bien, bien bonitos Entonces veremos si le encontramos a la Vendy O sea, de presupuesto para mí traigo mil Y de presupuesto para la Vendy también traigo mil A ver qué A ver quién compramos No voy a comprar nomás por comprar Y para la de la cámara ¿De cuánto presupuesto? No, veinte pesos Te voy a comprar un anillo Ahí vemos entonces No, nada más vamos a comprar por comprar O sea, vamos a comprar cosas que realmente nos gusten Y que vayamos a necesitar Y de nuestro closet y todo bien Entonces, acompañemos Hace muchísimos años Ahí era el banco Miren, esta es la tienda Está súper grande para allá al fondo Está el área Kids Y acá creo que es el área de los hombres Y aparte hay rebajas Oh my god La primera parada que vamos a hacer Es las playeras Porque son básicas Y vean Esta escogió mi hermana Está bonita, ¿verdad? Y esta otra Esta no tiene descuento, ¿ves? Pero salen 121, está muy cool Y esta sale como en 100 pesos de atrás Mírale, ya ves este pantalón Está bien padre Mira, este color es muy cute Mira, enseñaros 70 pesos todos estos aretes Están bonitos, estos están lindos Sí Ya recorrimos todo el área como de adultos Y agarré todo esto Cosas que me gustaban Cosas que sé que me puedo poner Y ahora me voy a probar Y ahí se va a saber si me quedo con alguna cosa O regreso a la mayoría, no se sabe ¿Qué tal esta? Este se lo tengo que llevar sí o sí ¡Qué hermoso! Muy bonitas las pijamas Deberían estar en cuanto Muy como delicadas Y vengan así como que sensuales Y vender ropa interior Bien bonita, para verles Bien bonitas de que siempre Déjenme en los comentarios Si les gustaría que vinieramos a comprar Ropa interior y pijamas Ustedes bien Vamos a empezar Mi hermana les va a hacer su haul Mi hermana es como muy dark Muy... ¿Cómo definirías tu estilo? Estética No mentiras, no sé Un estilo que posiblemente me va a llevar varios regaños de mi casa Pero bueno Primeramente este vestido Esta bata La neta me gustó mucho Porque me recuerdo mucho el estilo de un diseñador Que me gustó mucho Precio original 230 con el 30% salió como en 160 creo Algo así Es que lo saqué con la calculadora Tampoco creen que uno lo saca mentalmente Porque pues no Después esta falda ¿La cambiaste de talla siempre? No La talla 7 me quedó bien O sea, me quedó un poquito grande como de la cintura Pero no me molesta 200 pesos Es que ella es como costurera Entonces ella la puede arreglar También me gustó Me convencí todo eso Nada más que pues la parte de aquí Pero sí me gustó Sí me gustó O sea, con un pantalón que le patea O sea, obviamente ya Con la actitud y todo eso Corset Pero pues no tiene varillas ni nada Pero Da el vibe Ajá Está muy bonito Uno fue patrocinado por aquí mis ojos Este de aquí Costó 70 pesos Está muy lindo Muy de shame Este de aquí que es lo más aesthetic 60 pesitos Y ya es todo Y ya lo demás es de Emita y la mamá de Emita Y ya Es como estilo shame Pero más barato Pero más barato todavía Y aparte tenía descuento O sea, neta fue Una ganga Los blusitas sí Como que no vienen muy bien las tallas Porque yo agarré una blusa de mí Y me quedaba bien apretada las boobs Entonces como que tienes Neta sí te tienes que medir Para poder atinarle a la talla Ajá Igual yo no sabía qué talla era de pantalón Ahora sé que soy O sea, en Inditex Soy 30 Porque yo no tengo cintura Y entonces necesito que me queden A gusto de la cintura Y como me gustan flojos Pues no hay tanto problema Pero ahí Soy talla 7 Entonces Ajá Para que me tomen de referencia Oigan amigas Ya he ido a la casa Y les voy a enseñar Lo que compré Pero También les va a estar apareciendo Cómo se me veía así O sea, me lo voy a probar Y todo Para que ustedes lo vean El primer y único accesorio Que compré Fueron estos anillos de acá El primer anillo Trae como muchos tonos de verde Trae uno blanco Y uno rosita Son estilo Shein Y me costaron 49.90 Está súper 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 bonito Ustedes saben que yo soy fan 100% de los anillos Entonces sí o sí Lo tenía que comprar Me encantó la verdad Se me hizo muy bonito La verdad Es que encontré cosas muy bonitas Voy a comprar cosas Que realmente yo fuera a utilizar O sea, no quería comprar Nada más por comprar Entonces me compré Básicos Para andar en mi casa Porque si me siguen En mi Instagram O sea, yo les dije Que yo siempre ando en pijama Pero estoy tratando De cambiar eso Entonces para mí Es más fácil ponerme Una playera Y un biker Para andar aquí en la casa Compré esta Que ahorita tienen Como una sección Como de Scooby-Doo Y la verdad me gustó Me gustó como el morado Y el cafecito Con el toque amarillo Me gusta bastante Y me recuerda a mi esposo Porque él es súper fan De Scooby-Doo Me la compré En talla grande Y me costó 149 pesos Está súper suavecita Es ese estilo Shein 100% Es calidad Shein Y me gustó mucho Como para andar aquí en la casa Como para andar a gusto Me compré esta básica también Para andar aquí en la casa Es como verde olivo Con rosita Y me encantó la combinación Y me gustó Como el diseñito que trae También está súper suavecita Es como para andar aquí en la casa Esta me costó 99.90 O sea, 100 pesitos Y se siente de muy buena calidad Esta la de renta ya M Como para ponérmela también Con pantalones La verdad me gustó bastante La ropa que me compré 100% La tenía yo en mi mente Que la iba a combinar Con otra cosa que ya tengo Aquí en mi closet Me la compré Pensando que me la voy a poner Con un pantalón white leather Tengo y me encanta Me encanta mucho En los colores Es verde, naranja con blanco Trae este detallito De aquí abajo Y aquí en las mangas Básico Una blusita normal Un poquito Casi nada Arregladita Esta me costó 99 pesos Y esta es talla extra grande Porque a mí me gusta Que me queden las cosas Polgaditas No me gusta Andar apretada Y por último Mía O sea neta Me compré cosas Muy poquitas cosas Porque realmente Me contaron pantalones Y eso Pero no había Las suficientes tallas O sea no encontré Me encantó un pantalón Que costaba como 200 pesos Pero no había de mi talla O sea me quedaba Muy apretado Me dividía todo Y había otro rosa Que me encantó Que dije Si lo voy a Pero me quedaba Bien de la cintura Pero me quedaba Muy aguada de abajo Y no había como Una talla un poquito Menos Para que me quedara perfecto Pues no lo compré Entonces compré Cosas que realmente Yo vaya a utilizar No nomás comprar por comprar Me urgía un short Ustedes no saben Como me urge un short Me encontré este Y me gustó Tiene este detalle Aquí de un ladito Y me gustó mucho Como me quedó Había visto en tiktok Que este corte Te hace ver como Un poquito más en el gona Entonces veremos Pero me gustó bastante Este lo compré En talla 9 Y me costó 199 pesos Ahora les voy a enseñar Cuidado con el perro kids O sea 100% Yo tenía que pasar Porque como les digo O sea mi prima Estaba de que We tienes que ir Porque ropa súper bonita Y sí O sea hay un área De niños grandes Una área de niños De un año Tres años Cuatro años Y hay área de recién nacido De que seis meses Y sí Ropa bien bonita Pero es bien bien bonita Y barata Se las recomiendo 100% Le agarré esta playerita Saben que yo estoy De que Ahumada con los arcoiris Entonces me encantó Es como una basiquita Para que ande aquí en la casa Esta me costó 59 pesos Ustedes no están preparados Para esto O sea Vean este conjunto Es esta Básica negra Básica O sea suavecita Normal Pero este Va con Esto por favor Está extremadamente bonito Es como No sé Se me hizo muy cool Me encanta Obviamente me tengo que comprar Algo similar Para combinar No sé de que tomarnos Una foto Porque está súper cute Luego le compré Este otro conjunto Que es esta blusita Que está como Muy romántica Trae aquí como Un volantito En las mangas La tela está súper fresca Delgadito O sea Se le va a entrar el aire Para ese tiempo de calor Que siente que insoportable Trae su mallita Que es esta Aunque estos Los venden por separado Por ejemplo La mallita me costó 80 pesos La blusita me costó 80 pesos también Lo puedes comprar en conjunto Lo puedes comprar Por separado Igual yo le compro cosas A Emma Que yo le puedo poner Con otras cosas Por ejemplo Esta blusita Se la puedo poner Con un overol Con un pantalón de mezclilla Con un short O sea se la puedo poner De muchas maneras Este se lo puedo también Poner con muchas Otras blusitas Entonces por eso Es que yo le compro Básicos Para poder combinarle Con más cosas Y lo último Que le compré A Emma Me encantó Desde que lo dije Es que este 100% Si lo tengo que llevar Y de hecho fue como Mi mascarito Este me costó 2.29 Pero vean esto Por favor Es una camisa Es como hippie No sé Es una camisa Súper bonita Y está súper fresca Así como O sea Obviamente no le va a dar calor Está bien fresca Está muy muy bonita La camisa Miren con este short Vean Está súper bonito No sé ustedes Qué opinen Pero a mí Me encantó Ok amigos Esto fue todas las compras Del día de hoy Para ser la primera vez En cuidar con el perro O sea después de muchos años La verdad es que me encantó Quiero volver Obviamente Quiero regresar Con más dinero Más tiempo Ya ven que les dije Que mi límite Era de que Mi límite Obviamente no me los gasté En total Fueron 1,362 Pero en este ticket Estoy agregando Lo de mi hermana O sea Es restarle lo de mi hermana Y en total Por aquí les va a aparecer El total de lo que yo gasté En mi ropa y la de Emma Que la verdad Fue muy muy buen precio Entonces Obviamente vamos a regresar Y como les dije En clips anteriores Venden bralettes Venden ropa interior Súper bonita Venden pijamas O sea No sé si a ustedes les gustaría Que fuéramos Y buscáramos más cositas O sea ya me volví súper fan Espero que les guste Y si les gusta Le pueden dar like Pueden dejar un comentario También se pueden suscribir Se pueden seguirme En mis redes sociales A mí me encantó Grabar este video Espero que a ustedes Les guste mucho Y pues nos vemos En el próximo video Bye